Esta es la habitación principal, pues aquí nos despedimos, hay una vela que tiene una historia especial, esa vela es de cuando falleció mi mamá, y se apagó a los 10, 15 minutos, se apagó y tiene la forma de un corazón. Hay una pequeña colección de las películas donde ha salido Luis. Uy, las tangas que tengo, las de Lopardo, que tal, la divina esa. Yo también tengo un espacio especial donde dejo que la creatividad salga. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pásate, pásate, bienvenido a nuestra casa. Hoy te vamos a dar un rumbo por la casa de la familia Los Peñas, que es algo muy chistoso porque yo me he pedido Peña Cuevas, Peña por parte de mi papá, Cuevas por parte de mi mamá, y Ali es Cuevas Noris, su primer apellido es Cuevas. O sea, ahí está mi apellida Peña Cuevas, como yo. Entonces, vienes a la casa de la familia Peña Cuevas. ¿Qué extraño decir mis apellidos cuando terminas el tuyo? Ya sé. Ya sé, pero bueno, vente, vamos a dar un recorrido. Vamos a empezar por este que es el patio, el patio de nuestra casa, donde también tenemos una pequeña colección no muy grande de cascos, que son los cascos que utilizaba Ali cuando le gustaba rodar en las motos, porque así como la ven de chula y demás, es bien intrépida esta mujer. Tenemos dos paredes. Especiales. Dos paredes especiales. Es una con momentos muy importantes para mí, de mi carrera, donde hay fotos, donde hay placas, donde hay reconocimientos también. Y esta parte de esta pared son reconocimientos de Ali también y de los maestros que trabajan con nosotros en Art de Haití Studio. El profesor Arturo, que es el profesor de teatro, obviamente está en esta pared Ali, porque directora de la escuela, entonces tiene que estar también sus reconocimientos. Y es como la parte donde nos encontramos mutuamente, es decir, donde vemos quiénes somos, donde, ah, qué padre lo que hemos logrado juntos, lo que hemos logrado a nivel individual y nada, nos gusta, pasamos mucho tiempo aquí en el patio. Es uno de nuestros lugares favoritos. Y este es un spot que Ali está construyendo para sus niños, para los alumnos, para que vengan aquí y se puedan tomar una foto y la puedan subir a redes sociales. Creo que es donde recibimos siempre a todos nuestros invitados como tú, que hoy nos acompañas. No porque no nos guste que pasen a la casa, sino porque aquí es donde nosotros nos sentimos más a gusto. Tenemos un baño cerca, tenemos la cocina cerca, es como muy cómodo este espacio. Cuando llegamos a vivir en esta casa, todas estas plantas no estaban. De pronto no tenemos el tiempo de poder estar encima de nuestras plantitas y poderlas tratar como se merecen, ¿no? Saben que las queremos mucho y nos han aguantado muchas batallas. Así que vamos a darle sus medicinas a las pequeñas. Esto es lo que más me gusta, mire. Estás platicando, si nuestros gatos te tienen confianza y ya te agarraron ese cariño, van a estar encima de ti. Y como pueden ver, no es que seamos budistas, no somos budistas, pero nos gusta mucho también la cultura hindú. Nos gustan mucho las figuras de Buda, así que pues tenemos algunas. Pero vénganse, vente, vente, te vamos a dar un recorrido por la casa. Todos los interiores, los cuartos, vente, te va a gustar. Bueno, llegamos al comedor de esta casa. Nuestro comedor, pero también es nuestra sala de junta, como en el patio. Donde de pronto nos sentamos, donde los papás que vienen pueden esperar. Donde también pasamos mucho tiempo. Nos gusta estar en casa, somos una familia muy hogareña. Miren, aquí, este lugar. Nada, hay cosas importantes para nosotros. Podríamos pensar que son puros reconocimientos míos, pero no. Hay cosas que son importantes. Por ejemplo, ahí está la diosa del Plata, que fue un reconocimiento que me dieron por de la calle hace muchos años. Pero también tenemos piezas que son de un pastel de cumpleaños de Ali, que nos gustan mucho esas piezas, que son Michis. Hay unas figuras de Kitty, reconocimientos, placas también. Digamos que los reconocimientos más importantes están aquí. Por ahí anda un sol de oro que me dieron en Villaritz, Francia, por Amarco Duele. Ahí anda, aquí están todos los reconocimientos. Y como este es nuestro lugar más importante, esta es la habitación principal. Pues aquí... Nos despedimos. Nos despedimos. La primera perrita que tuvimos, una perrita que rescatamos de la calle. Tenía dos meses. Estaba todo muy bien y de pronto un día enfermó. Empezó con vómitos, con diarrea. La llevamos al doctor. Le hicieron estudios y resultó que tenía parvovirus. Tratamos de hacer lo posible por salvarla. Desafortunadamente no fue así. Y pues bueno, ahí están las cenizas de Waffle también. Por ejemplo, hay una vela que está allá al fondo, que tiene una historia especial. Esa vela es de cuando falleció mi mamá. Mis hermanos y yo la prendimos antes de... Bueno, antes de que empezaron los rosarios. Y se apagó a los 10, 15 minutos. Se apagó y tiene la forma de un corazón. Entonces yo la guardo con mucho cariño. Bueno, sí, está llena de tierra porque tiene, literal, tiene años que no se prende esta vela. Si se ven, dan cuenta, tiene la forma de un corazón. Muchos escépticos dirán, ay, pues es normal que no se quede. No, yo quiero creer que es un mensaje que nos dejó mi mamá. Con todo su amor. Justo el día que ella se nos adelantó. Y obviamente tiene que estar en la vitrina de las cosas especiales. Y ya sé que les he dicho muchas veces que tengo muchos lugares favoritos en mi casa. Mi casa es mi lugar favorito prácticamente. Pero dentro de este lugar favorito tengo uno que realmente es mi favorito en la vida. Porque tragón, porque gordo, porque me gusta la comida. Y porque me gusta cocinar nuestra cocina. Pues nada, aquí es donde hay la comida de todos en la familia. Aquí es donde cocinamos, aquí es donde preparamos. Donde de pronto también hacen ideas mientras estamos cocinando. Sobre todo a 10 cuando está... Oye, mi amor, si hacemos esto. Aquí. Y se va riendo porque sabe que es cierto. Lo que más me encanta de esta cocina es poner los garrafones. Y es maravilloso porque es lo en qué forma en la que puedo ejercitar los brazos. Es una cocina que como pueden ver, es un... Tiene toques vintage. Cuando llegamos a vivir esta casa ya estaban así. Ya estaba pintado de esa manera. Ya estaban estos azulejos. Y a alguien le gustó mucho ese terminado de ladrillo. No está sucia, tiene un toque vintage. Se ve como viejita, como acabada, porque así es. Así es la idea y así decidimos dejarla. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo esta casa. Esta es la alacena. Como pueden ver, aquí es donde, como toda familia mexicana, tenemos de todo. Las despensas. Tenemos muchas cosas ahí, nuestros vasos también. Pero yo sí voy a volver a abrir porque tengo mi cava. Una cava que muchos dirán, ay, son bien borrachos, André. No, realmente es para los invitados. Cuando vienen, pues les ofrecemos un poquito de todo esto. Pero tenemos de todo, desde el rompope hasta sotol, mezcal, brandy. Aperol. Aperol que anda por ahí atrás. Electrolitz porque cruda, ¿no? Tenemos de todo y es lo que realmente les convidamos. Les invitamos a nuestras visitas cuando vienen. Esta es nuestra despensa. Y este es uno de los lugares favoritos de Alida. ¿Cómo me llamaste? De Alida, de mi esposito. Así te llamas, mi amor. Mamaita. La mamaita. Yo no me llamo Alida. Para ti soy mi amorcito, mi amor hermosa, preciosa. ¿Qué les digo? Así son. Así son. La otra también, ¿no? Porque no está aquí, está en la escuela. Pero la otra es igual. Cuando agarra a papá, no lo suelta. Te decía que esta, este es el lugar especial de Ali. Aquí le gusta venir y así como está, o sentarse en la silla, venir y observar a nuestros peces. Es su lugar favorito. Y sí, coincido con ella de que son... Está adentro uno. Ahí adentro. Adentro se metió. ¿Quién está ahí? ¿O era la señora? No hay nadie. Pero real se escuchó. Sí. Pero es que también espantan. Esa casa, como la ven, espantan. Salte. Ya les contaremos esas historias. Les contaremos historias. ¿Por qué decidiste poner tu pecera en este lugar? Pues es que desde que vi la casa, o sea, en realidad cuando la conocimos, ese mueble, por ejemplo, también ya estaba donde están los reconocimientos de Luis. Mi idea era pasar ese mueble para acá y poner la pecera allá. Pero nos dimos cuenta de que el mueble no se puede mover porque está bien pesado, ¿tú crees? Pues bueno, ustedes podrán decir por qué color menta, porque así estaba. De hecho, este reflejador ya estaba cuando llegamos a vivir en esta casa. Como la señora que también de pronto habita en ella. Nunca te vayas a sufrir, por favor. ¿Sabes cuántas chelas has guardado por a mí? Ay, ahorita que estoy viendo... Todos me preguntan, ay, ¿y Ali a qué se dedica? ¿Qué hace? Pues ella es maestra de diseño gráfico de nivel medio superior y superior. Y vean las joyas que hace. Este es de ella. Ella lo pintó. Y por supuesto, los niños, estos, ¿no? Están aquí, que ya ustedes ya saben qué son. Porque vi campeones. Vénganse. Este rinconcito hay una cosa que, pues es importante, sí, es importante. Fue uno de los accesorios que utilizó el Ulises. Y la muerte duele. Se lo regalé a Ali. Y Ali dijo, ¿por qué? Ese collar no puede vivir en esa cajita de cartón. Y lo mandó a enmarcar. Ese collar me lo dio la producción. Dijo, te lo vas a poner. Básicamente los de vestuario. Y diario, durante tres meses, me lo puse. Y dije, pues ya, mejor me lo quedo yo. Se los pedí, me lo regalaron. Y ahora, pues, veo que tiene mucho valor sentimental para mi oposita. ¡Folice! Este es uno de los cuartos que estamos acondicionando para que los chavos, para que los niños, hagan aquí su tarea. Sí, tenemos una televisión. Pero esa televisión no se prende hasta que realmente terminan sus tareas. Espacio especial. Es su espacio espacial. Yo les digo que es un espacio espacial. Es más grande que el mío. ¿Se conforman con eso? Eso sí. La señorita Aitana, pues, tiene su alberca de pelotas ahí. Este es un cuadro de los más especiales que hay en la casa. Ay, es que todos son especiales. Pero este fue mi primer cuadro, porque también colecciono obras de arte. Y ese cuadro me hizo un gran, gran amigo, Takemi, Shinji Takemi, que es un gran tatuador y muralista. Tiene un valor muy especial, porque es la única sirena que ha creado, que yo le pedí que fuera una sirena. Y, pues, me encanta su arte. Y, bueno, este lo creamos entre los dos, que es la marca de ropa que lanzamos. Aquí le falta una planta de cemento. Que también, que también, que potenciaba. No le hemos terminado a armar ahora aquí, porque estaba en otro lugar. Y más reconocimientos del mister. Del luchini. Que teníamos por ahí guardados y que un día estábamos haciendo que hacer. Y en una mochila nos dimos cuenta que ahí existían. ¿Verdad, Flora? Sí, todavía hay más. Ya hay más guardados. Y, bueno, estamos llegando a un cuarto que está siendo diseñado y acondicionado para poder producir. Es un estudio. Esto lo estamos acondicionando como un estudio. Para que aquí podamos crear podcast, podamos crear más videos para todos ustedes. Otro espacio creativo de la casa, como pueden darse cuenta, cada uno de los espacios de la casa tiene mucho que ver con la creatividad, con la creación. Yo creo que es una gran pintora, aunque ella diga que no. Y ella dice que yo soy un gran actor, aunque yo piense que no. Y pues nada, nos dedicamos a crear. Así que toda la casa tiene que estar enfocada a la creación. Y ahora sí que, ¿se va a armar o no se va a armar? La carnita asada. La carnita asada. Llegamos a la terraza familiar, donde obviamente, pues, el sueño de todo hombre es tener, sí, una casa, un bizcocho y, por supuesto, un lugar donde juntarte con tus compas a cocinar. Y es lo que hago yo cuando viene mi compadre. Aquí hacemos nuestra carnita asada. Aquí hicimos los festejos de... Toda la casa tiene lugares especiales. Y este no deja de ser uno. Siempre la cocina me ha llamado mucho la atención. La parrilla. Y es un lugar donde también viene la familia, donde vienen nuestros compadres, nuestros amigos a pasarla chido, a pasar un rato. Y de pronto, pues, aquí es donde venimos a echar ali, sobre todo ahora. Venimos a echar el cigarrito. Como está el todo, pues, está mucho más rico aquí. Está más a gusto. Con este terminamos el recorrido de esta casa. Que seguramente tiene... No pasa las recámaras. ¿Los vas a meter a la recámara? La gente quiere chisme. Si no, ¿para qué estamos viendo este video? Ah, bueno, pues, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí terminamos la parte de la terraza. Bueno, no les enseñaste dónde vas a hacer tu huerto. Y este es el espacio donde haré mi huerto en algún momento de la vida. Vamos a sembrar jitomate, chile, epazote, todas estas cosas que, pues, se utilizan en la cocina. Espero terminarlo pronto. Y, por supuesto, enseñarles para que vean cómo quedó bien chulo. El cuarto de lavado. Que más bien como el cuarto de tendido, no es un cuarto de lavado como tal. Tenemos, sí, nuestra lavadora. Pero aquí es donde realmente colgamos toda la ropa de nosotros. Y este es el área donde, aparte de lavar, es el área donde los michis tienen su árbol y su área de descanso. Debajo de mi pantalón, en medio de todo eso, está el buen Umi con cara de, ay, sí, qué padre, me pidieron grabar. Llegamos al área más íntima de la casa, que son los cuartos. Comencemos por este pasillo, que aquí está la mesita, que es el área familiar. Ahí están las fotos de nosotros, de nuestros hijos. Y donde también tenemos piezas de arte. Este cuadro es una pieza de Diego de Elise. Un día en la casa de Diego entramos a su taller. Nos invitó a pasar a su taller. Y me gustó, me gustó mucho. Este es el borrador. Este ni siquiera es la pieza original. Un reloj que sirve, que armamos nosotros. Y bueno. Como les enseñé, ahí abajo tenemos a mi querida Wafley. Y aquí están las cosas que utilizó. El poquito tiempo que estuvo con nosotros. Y que es una forma de, pues, de darle, hacerle un pequeño homenaje a nuestra querida Wafley. Estaba una foto muy especial de Lutus. Nos la tomaron en la boda de Violeta y de Raúl. Pero nos encanta esa foto. Nos encanta cómo nos veíamos. Nos encanta la actitud que teníamos. Nos encanta la boda de Violeta y de Raúl. Nos encanta todo lo que era en torno a ese día. Sí. Y como le gustó esa foto, pues, dijimos. No tenemos foto de, así como de boda. ¿No? La clásica boda. La clásica foto. Aún. Pues, mientras esa. Y creo que ahí se va a quedar un rato. No porque no vaya a haber boda. Sino porque nos gusta mucho esa foto. Pero es que ya hubo boda. Pero no fiesta. ¿Buen punto? Sí, ya quedamos que la boda viene pendiente. La fiesta. La fiesta. Este es el muro de las moñas. De los michis. De los michis. Que ya les explicaremos qué significan estas moñas. Y, como ya vieron en el video de los legos, nuestros legos. De esta colección. No hay nadie, mi amor. Están en la escuela. Ah, sí, es cierto que voy. Pásenle. Pásate. Cuarto de niños. Para ser un cuarto de niños está muy bien alzado. Porque la mamadita se encarga de que todo esté perfecto en esta casa. Se preguntarán. Tenemos dos niños grandes y un bebé porque en el cuarto de los grandes hay tres camas. Básicamente porque en esa cama duermen los peluches. Y Toñita. Y Toñita. Saludos, Toñita. Aquí se quedó dormida Toñita una vez. Vean esta belleza de lámpara. Es lo que más me gusta de la casa en general. Me gusta mucho esa lámpara porque aparte tiene dos tonalidades. Este cuarto de los chavos. Créanme que mi cuarto, ahorita que lo vean, parece más cuarto de niño que el de nuestros hijos. Ahora sí, bienvenido. Esta es la habitación principal. Aquí. Pues aquí. Nos despedimos. Nos despedimos. Y bueno, este es nuestro cuarto. Donde realmente pasamos la mayor parte del tiempo. Nos encanta nuestra casa, sí. Pero nos encanta nuestra habitación. Aquí es donde estamos mucho más tiempo de lo normal. Porque aquí dormimos. Porque de pronto aquí comemos. Aquí desayunamos. Aquí nos comemos. Digo, aquí nos despedimos. No, y nos encanta ver televisión. Nos encanta ver series. Series, películas. Mis películas. Entonces aquí tenemos todo lo que nos hace sentir cómodos y a gusto para no bajar. Yo estoy pensando seriamente en comprar un servivar. Un frigobar. Un frigobar para ponerlo ahí abajito. Y así. Que, mamá, que pásame una chela. Ahí está. Ay, sí. Que pásame un chesco. Pero, porfa, cuando te pide un chesco de lata, me le pones el calcetín. Porque las latas son feas. Sí, las latas son feas. Muy importante, ¿no? Las películas. Sí. Entonces, hay una pequeña colección de las películas donde ha salido Luis, La Calle, Victorio, Amar te duele. Perdida. Perdida. Un embrujo. Un embrujo. La estamos apenas haciendo esa colección porque hay algunas películas que nos ha costado muchísimo encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, lo de La Calle nos costó muchísimo. Y es una película aparte ya usada. La estamos armando, quiero armar como todas las, todo el repertorio de las películas en donde ha salido este hombre. Y a ver, aquí está la cama y veo allá arriba que es un cuadro, algo así. Ah, sí, es un cuadro que me regaló Ali hace dos años. Me lo regaló de cumpleaños. Yo estaba en Real de 14 cuando me hizo ese cuadro haciendo una película del maestro Luis Estrada. Es ella, sendada, su mano, su pierna, su pierna derecha, su pie izquierdo y su mano izquierda. Que por ahí, cuando lo vieron en algún video, nos dijeron que era de Mara de la Parra. No me acuerdo. No sé, una Tik Toker. No sé, la verdad es que no me he puesto a investigar. La idea la sacamos de Pinterest, ¿por qué no? Pero a lo mejor sí ella es la autora. Autora del estilo, por ejemplo, ¿no? Tenemos por acá otro cuadro. Ah, ya no, está la esquinita especial. Es que hay siempre esquinitas mágicas, mi amor, contigo. Siempre. Tienes la esquinita mágica. El lugar especial. Todo es especial. Todo es especial en mi casa. Estos son los aposentos de Doña Itana, que como pueden ver, tiene sus peluches favoritos. Hay los que les da una pinche batalla, pero bonita, que son sus ositos. Su dino, su primer dinosaurio, que literal lo apapacha, lo duerme. Es su favorito. Real. Lo duerme ahí con ella y hasta que no le dices que el dino ya se durmió, entonces ella también empieza como a medio cuajarse. Si no, uy, no. Y aquí es donde la chaparra pues juega. De repente casi no juega aquí en su cuna. No. Como ya corre, como ya camina, pues ya se la pasa tirando todas las cosas, todos sus juguetes luego están regados por aquí. Y acá como, pues porque uno ya está viejito, porque ya está grande, ¿no? Tiene lo más importante para una persona de la tercera edad como yo, un calentador. Porque los fríos están rudos y luego las rodillas duelen. Y aquí en el cuarto tenemos dos cuadros que son muy especiales para nosotros. Sobre todo para Ali. ¿Ves cómo todo es especial? Este, que como les decía, como el del pasillo, lo hizo mi querido Diego de Arice, de una colección que se llama, ¿qué, mi amor? No. No Words. Queremos mucho a Diego, que es un gran amigo, más allá de ser un gran artista. Entonces aquí está, aquí nos acordamos diario de mi querido Diego. Y este, como saben, pues Ali es fan de esta mujer de Starz contra las fuerzas del mal. Y este es un cuadro que le mandé a hacer porque le gusta, le gusta, le gusta mucho. Y están las dos fases de Starz, ¿no? Antes de que se convierta en una mariposa. Y nada, le gustó mucho, lo puso aquí. No pensé que lo fuera a poner en un cuarto, pensé que lo pondría en otro lado. Y le gusta, le gusta mucho aquí. Y bueno, llegamos ahora sí a la última parte de este recorrido, que es el vestidor, donde están prácticamente todas las garras que nos ponemos mi mujer, la pequeña Aiti y yo. Tenemos desde chamarras, vestidos, jolongos, trajes, calzones, calces. Bueno, eso ya es por default. Yo tengo una... Uy, las tangas que tengo, las de Lopardo, que tal, divina esa. Muy chiquitito. Muy chiquitito. Mi espacio de las bolsas es que este hombre siempre me las mueve y me quita todo. Ay, se queja de mis tenis y tiene un montón de bolsas. Pues sí, pero me quita todo y me hace ahí, quién sabe. Dice que yo tengo muchos tenis y muchos zapatos. Eso es mío, nada más. Claro que no. Sí. Tienes un closet para tus tenis. Un closet, no es cierto. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Casi 40 pares de tenis. ¿Más los que están allá? ¿Dónde? Ya contándolos. Sí, ya, ya, ya. Casi 40. ¿Qué es en comparación con mi pobre espacio? Miren, mi espacio es muy pequeño. Peque, normal. Y aquí en este vestidor y closet no ha habido como alguna pelea algún día por el espacio o cómo se organizan. No, de hecho fue como, este va a ser mi lado y este es tu lado. Sí, sí, sí. Y ya. O sea, sí. Es más, hasta Aitana dijo, a ver, ahí les van mis zapatos, ¿no? También, sus zapateras, ahí están. Lo que sí tengo que decir, que mi mujer hizo este espacio mintiéndome. Me mintió. Porque hizo que le comprara esta zapatera. Que no es zapatera en realidad. Que no es zapatera en realidad. Me dijo, no, es que me la voy a llevar para doblar ropa de Aitana y ahí la voy a poner. Y cuando regreso a trabajar, veo que la señora ya puso sus botas. Se ve más padre. Bueno, sí se ve en chistes. Y también está mi espacio especial. Su espacio especial. Donde, aparte de que hay reconocimientos de los michis, que son, ya les contaremos también. Aquí es donde Ari se sienta a pintar, de pronto, a dibujar. Ella lo acondicionó, ya lo acomodó, ya lo decoró. No sé chistes, cuando tú me lo armaste. No es cierto. Sí, porque es Mandy. ¿Es qué? Mandy. ¿Mandy? Mandy Bulín. Jujaja. Jujaja. No eres el único que puede contar chistes malos. Pero ese fue malísimo, mi amor. Porque aparte mezclaste dos cosas diferentes. Mandy Bulín, una película, una caricatura de los ochentas, con el Ujaja de Buscando a Nemo. Pero así decía. Es tiburoncín. Ah, sí, es tiburoncín. Y si ustedes no creen que yo tengo un espacio especial, yo también tengo un espacio especial donde voy, medito, donde dejo que la creatividad salga desde lo más profundo de mi ser. Les presento mi lugar especial. Ahí es donde pienso, medito, donde fluye la creatividad, donde surgen las ideas. Gracias por acompañarnos a tu casa. Aquí eres bienvenido cuando quieras. Y, pues ahí escríbenos lo que quieras conocer de acá de Luchini. Y de la maestra. Escríbenos. Por supuesto, suscríbete ahí donde está la campanita. Dale like a estos videos. Y nos seguimos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós. Así que no me quedan. Así que no me quedan.